Aplausos Tengo que ir, no puedo fallar, pero yo te veo a ti El bugo apunto para escapar, suena loca como un huracán Habrá bastante para los dos o tal vez en aquí o qué Esto es un atraco, nena, ya no ocurrirá jamás Si este sale me retiro, por favor Voy a por él, no aguanto más con el barbeo y la recorta Chupa de cuero, cazas de rock, hip hop, siento mejor En Chabasca, retojo y otro frío, quema mi piel De pronto ruido, de una sirena, son los monos y ya estaré aquí Esta es un atraco, nena, ya no ocurrirá jamás Si este sale me retiro, por favor Aplausos 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 Aplausos